En esta ocasión voy a hablarte de la diferencia entre legato y estacato. Un legato se refiere a, de cierta forma, ligar las notas para que se escuche muy unificado, una melodía. En cambio un estacato va a ser acortar la duración de las notas de tal manera que se escuche más cortado, más agresivo. Te lo voy a ejemplificar. Un legato sería hacer esto. Hay una conexión, se están ligando las notas de cierta manera. Un estacato sería lo siguiente. Si te observas, acorté la duración de las notas. Es nada más como un pinchazo en cada nota. Legato. Estacato. Repetido, es legato. Estacato. Obviamente depende de lo que estés tocando, tienes que aplicar o legato o estacato. Trata de irlos combinando para crear efectos o pasajes interesantes. Bien, espero que te haya quedado claro. Se despide de ustedes, Jorge Mendoza. Hasta la próxima.